¿Cómo les va? Bienvenidos. A medida que arranca la semana nos vamos preguntando qué vamos a hacer el fin de semana para compartir con amigos, compartir en familia. Así que nosotros te vamos a ayudar con algunas opciones culturales. Mejor que yo, ¿cómo venderle esa ilusión a la gente? Con ustedes, Guillermo Coppola. Te les fue transmitir a la serie completa Coppola el representante. En los últimos días se conoció que nuestro canal emitirá la exitosa producción de manera completa. Producción que cuenta la vida de Guillermo Coppola. En medio del gran éxito que resultó ser la serie, la cual narra la historia del representante de jugadores y su vínculo cercano a la carrera de Diego Armando Maradona. Llega esta superproducción a nuestra pantalla. A través de una publicación se anunció que va a ser transmitida toda la primera temporada de seis episodios. Como se mencionó, aún se desconoce específicamente desde qué día se podrá ver la serie. Sin embargo, el canal lo anuncia para los próximos días, por lo que se espera que sea durante el mes de mayo. La banda Sobredosis de Soda regresa a Santa Fe para realizar un recital. El sábado 18 de mayo, 21 horas, en la Sala Cultural Luz y Fuerza. El año pasado fue un éxito rotundo y en este 2024 prometen un show sin precedentes. Vuelve la mejor banda a homenaje a Gustavo, Charlie y Zeta de Latinoamérica. Será con un nuevo y único espectáculo diferente a todo lo que se ha realizado hasta hoy. Un viaje en el tiempo que hará emocionar a los fans del mítico trío. Este grupo se ha transformado en la banda tributo número uno del mundo por la manera en que recrean la magia sonora y visual, generando una emoción única en el público. ¡Suscríbete al canal!